Hay muchos lugares donde encuentras una infinidad de productos que sirven para surtir papelerías, lapalerías y tantos lugares de esto, peluquerías, que la gente utiliza el fin de semana para ir de compras y surtir el negocio familiar y luego por eso pues hay tanto movimiento. Es interesante, muy interesante. En la línea telefónica está Rodrigo Díaz de CEMOBI. Él nos va a ayudar también a entender todo lo que está ocurriendo y el enorme esfuerzo que están haciendo para que este cierre temporal de la línea sea lo menos difícil para los usuarios. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, cuéntenos qué viene y qué está sucediendo ahorita mismo en las calles de la Ciudad de México que tienen que ver con el apoyo a quienes se utilizan la línea 1 del metro. En este momento está cerrada la operación de metro en línea 1 entre Observatorio y Pino Suárez. Esto va a durar hoy y mañana. A partir del lunes empieza el cierre largo que durará 8 meses que será entre Panticlan y Valderas. Para ambos cierres estamos planteando un completo programa de alternativas para que la gente pueda llegar a su destino. En el caso concreto de hoy y mañana tenemos 180 unidades de RTP cubriendo todas las estaciones que estarán cerradas y de hecho ya empezó a funcionar el servicio a las 6 de la mañana. Para entender también todo eso que está ocurriendo, el costo será de cuánto estarán cobrando. Hoy es gratuito. Hoy y mañana gratuito. Hoy gratuito. Hoy y mañana gratuito. A partir de lunes el cierre de Panticlan a Salto del Agua será de 5 pesos. En el caso del lunes y lo que sigue será una tarifa integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no pagará más por lo que pagaba hasta ayer. ¿Qué significa esto? Que la gente que pague en el RTP con su tarjeta movida integrada, cuando haga el transbordo en metro, la avaliación será gratuita. Al revés, cuando haga la avaliación primero en metro, después la avaliación en el RTP será gratuito. En el caso de los otros servicios existentes, llámense el metrobús línea 4 que conecta Panticlan con Hidalgo, otro le bus de línea 2 que con el 90 Chapultepec, con Panticlan, se mantendrá las perizas. Es decir, metrobús 6 pesos, trolebus 4. Subsecretario, hace unos minutos tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario Laius y bueno, pues están disponiendo de qué, 180 unidades en este fin de semana al menos que van a estar apoyando los traslados. Sí, esta semana, este fin de semana tenemos 180 y en cada una de las estaciones cerradas hay personal tanto de CEMOVI como el órgano de revuelo de transporte, metros y visos, atendiendo a la gente y brindando información. Pues, subsecretario de planeación de CEMOVI, Rodrigo Díaz, muchas gracias. Lo dejamos porque sabemos que están en este momento atendiendo todos los monitores. Se encuentra también la jefa de gobierno pendiente de todo lo que está ocurriendo en este apoyo a los usuarios de la línea uno del metro. Cuídense mucho y que sea exitoso todo lo que está alrededor de ello. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta pronto. Es Rodrigo Díaz, él es el subsecretario de planeación de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Así que aquí le estaremos platicando de todo lo que está sucediendo en la línea rosa, la línea que corre de Pantitlán a Observatorio. Vamos a la pausa, es muy breve, son ya las ocho con doce, regresamos.